Ah, ya, pero yo no haber hecho eso más decente, ay perdón doña Pati, qué pena doña Pati, discúlpeme, el dibujo le quedó excelente. ¿Por qué no me van a tomar decente? ¿Qué entendieron? Sí, sí, claro, eso fue fácil, doña Pati su turno, que no se vaya a hacer vaciar otra vez de fíjate, sí, porque pobrecita mi mami. ¿Qué acaso? Pero ese estante se cayó, parce, porque quedó todo, quedó horizontal. Ah, no seamos tan... Pero la ahí no es estante porque quedó como, pues no sé, digo, inclinado, o sea, como que alguien tumbó esa vaina. No importa, acaso es lo que va a poner por el estante. No porque así parecen varios pianos organizados en fila, o sea. Yo también me pensé que eran pianos. ¿Por qué pianos? Pero es que mire la ahí no lo que usted dibuja. Yo pensé que no fue, güey, barras al principio. No, la ahí no va a tocar que le enseñen a dibujar, tocar que le diga... Y ese quinter suyo fue el suplejo, güey. Sí, la ahí no, sí, eso fue como... Ese párvulo se estuvo para ir, güey. ¿Qué pasó con las clases de organización espacial? De bolitas y palitos. Eso parece un murciélago. No, metí todas las palabras posibles y hasta el final. Es raro que la primera navidad fue la mamá. Lo mismo digo yo, eso está raro ahí. Sí, eso está raro. ¿Qué pasa, doña Pati? Telepatía, telepatía. Interesante. No, y lo triste es que van perdiendo, güey. ¡No, ole! Son las dos que van perdiendo. Uy, qué engañaron. Tocasele como la llamita, digo, no sé, como para que... Es que no es eso, es un bombillo. Y es el suite. ¿Y quién de verdad reportó al pintor? El pintor ha sido reporte. ¿Qué es eso? Me decía la ahí la que es más fastidioso con las suyas. No, no reporte a nadie. Pero la ahí no, autorretratos no. ¿No estás un tío? ¿Tiene algo que contarnos algo? El hombre está feliz y la mujer no está tan feliz. Ah, fácil. Ah, ya. Y Celay no es tan agresivo, ¿no? No, no tengo otra idea. Y Celay no es re agresivo esa forma de decir las cosas. No, yo tampoco entiendo. Es un estado civil. Es cuando el profesor X convoca a todos los X-Men. Entonces, por eso la ahí no puso la X, ¿me entiendes? Yo pensé que era como matar a la esposa, algo así como feminicidio. Yo también pensé lo mismo. Mi mami puso solito. 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 Muerte al zorro. Muerte a los otakus. Ay, marica, ¿qué pasó ahí? A reportar. Uy, no, 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 comiense así. Uy, no, sí. No, 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 qué porquerías. No, y lo peor, ¿alguien adivinó? No, no, no. ¿Qué pedo? Yo sé que el ahí no está muy alejado de usted, pero tampoco. No sé cómo se dibuja. ¿Qué es lo que se dibuja aparte? Ah, ya, ya todos adivinaron. Estaba fácil. Lo que pasa es que se veía muy chistoso. Faltó el condón. Vamos a cerrar las ventanas antes de que lo vean. Lo vean. Uy, cuatro palabras. Cuatro letras. Gato. Ay, un gatito así. Gato. Oso. ¿Por qué pezones? Padre. Disqueoso. Ah, no. Uy, le adiviné. ¿Qué? Uy, qué huele, huele. Disque, pene. Está muy feo todo. Disque, hoyo. Todavía peor. Uy, no. Brian va a la cabeza. Tremendo. Hijo de madre. Y ahora yo iré ultimis. No, madre. ¿Cómo se me adivinan? Sí. ¿Sí? ¿Listo? Acabé Voy a dibujarle más hojitas mientras tanto No, seamos Porque siempre cuando dibuja Tatiana la primera la mamá Y cuando dibuja la mamá la primera es Tatiana Sí, qué extraño Qué extraño ¿Qué pasa ahí, doña Pati? Ahorita la primera va a ser Tatiana Escalón No vuelvo a decir nada Ay, pero Tatiana Por favor, Tatiana Por favor, hermana ¿Qué pasa? ¿Que la hija no le ha enseñado? La hija Tiene que corregir a esa muchacha ¿Qué tal el otro? Doña Patricia Tiene que corregir a esa muchacha Más bien, más bien Ay, me pegó Por su... Uy, sí, por ahí Uy, allá son los severos madrazos Y... Me ganó el palma Por culpa de ustedes Yo no, yo no he terminado por este medio Penetrar Panadería ¿Quién escribió eso? No sé Ale... Ale... Ale lo escribió cuando estaba dibujando ¿Panadería? Sí Cuando estaba dibujando Uy, no, Brian Eso sí parece Brian, ¿qué es eso? No sé, marica Cómo dibujarlo Les doy una pista Es que ya la verdad No sé El pintor ha sido reportado Y no, parce Que está dibujando usted Es un sinónimo Como de saco Yo no sé Cómo hacer esa merda Yo casi no puedo No, gracias Gracias, Patricia Gracias, doña Pati Pero ahí no la tenía mejor Sandía No, no estoy acertando nada No, Patricia Yo no tengo ni idea Es una unidad de medida de tiempo Ah, no, manches Maldito la vino ¿Lo hubiera entendido mejor con las comillas? Sí, yo de repente le iba a poner Yo hubiera puesto comillas, sí Sí, con las comillas Si eso entendía Algo me dice Que ahorita Tatiana va a sacar 60 puntos Ah, eso está muy fácil Eso está muy fácil Ay, sí, claro Ah, ¿sí es que ya la vio? Lo siento Le está hasta explicando y todo No me hizo parecer no Parece no Es un plato No Que eso es un plato Con cosas encima ¿Pero qué cosas son empanadas? Ya lo dije Ay, no jodan Si era ¿Qué? Sí ¿Qué le voy a caer de pollo? Aquí es que tristeza ¿Qué le escribió tristeza? ¿Quién falta? No ¿Para qué? Uy, no, no alcance No entiendo Yo tampoco No Fidel mujer Coronavirus Sí, también se lo vio ¿Alguien ya la adivinó? Uy, por fin Sí, la adivinó a alguien O sea, que sí entendieron Yo pensé que Lesbianismo Lesbianismo No es que he hecho cuarto Por ahí ¿Quién la adivinó, Felipe? Yo creo Ay 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 Es gara de la aldea de la arena. ¿Cierto? Bueno, estuvo bueno el dibujo, sí. ¿Qué he pasado, Alejandro? Maldito. Me voy a haber dibujado tan bien. Uy, juepucha, ¿quién se rió por allá? ¿Sí o le pido a mi mami pistas? Pues yo no entiendo mucho. Ah, ya sé cuál es. ¿Jugo de mango? ¿Piruela? Arepuela, prima de la empanada. ¿Jugo de mango, ya? ¿Jugo de mango? Ahí yo la escribí, pero la escribí mal. Qué asco. ¿El espagueti o la palabra? Ah, es el teclado. No, ya no había que se escribir con don JT. Europa. Eso es fácil. Europa, hacia África, América, señor. Hay chavos, Inés. Catre. Uy, no, no, no. No, trate hacia el adino tampoco. Yo sé que Chino, pues, está intentando dibujar, pero pues. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya no lo adivinó. ¿Dos personas? El problema de Lampi es que intenta dibujar en tres dimensiones y esa vaina le queda una porquería. Al Lampi le pasa lo de Carlos con las hojitas con puntos. ¿Otra vez la libre? No, tiene huevo. La vez pasada. No, no sabe dibujar. Es como la vez pasada, dieron que no. No, 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 es el aire, hermano. Diablo. Pero, Brian, porque escribe maullar, sí están diciendo guau guau. No, y lo escribí dos veces en singular. Yo pensé que será. Ah, marica, sí.